He presido un hombre filetero, al aviar no preso, miento lo que no le ha disfrutado Pues de muy bien de donde vengo, las calles que un día he pisado, nunca las voy a olvidar Aunque me ha costado el cajón Quisiera hoy, que alguien me diga, como arrancar este dolor de mi cabeza Como olvidar, que hasta ayer, todo era besos y caricias, y yo no me explico el porqué Que alguien me explique, pues no comprendo, porque amar tanto a alguien que, que no tiene sentimientos Será tarde, el corazón, nunca comprende de razones, y mucho menos del amor Solo se entrega sin medidas, y sin importarle el dolor ¿Por qué querer a una persona, que te destrozó la vida? Porque amar a una persona, que fácilmente te olvida ¿Por qué no poder olvidarla, como ella lo hizo conmigo? ¿Por qué tener que recordarla, si su recuerdo es mi castigo? Será tarde, el corazón, nunca comprende de razones, y por su culpa Muero de amor Y eso es para ti mi amor, puro Diego Castillo Quisiera hoy, que alguien me explique, por qué amar tanto a alguien que, que no tiene sentimientos Será tal vez, el corazón, nunca comprende de razones, ni mucho menos del amor Solo se entrega sin medidas, y sin importarle el dolor Porque querer a una persona, que te destrozó la vida, porque amar a una persona, que fácilmente te olvida Porque no poder olvidarla, como ella lo hizo conmigo Porque tener que recordarla, si su recuerdo es mi castigo Será tal vez, que el corazón, nunca comprende de razones, y por su culpa, muero de amor Oh, oh oh oh, oh 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 Oh, oh 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 Gracias por ver el video.